A ver si yo tengo 30 Le voy a poner derecho Vale, vale, vale Hago fake Vale ¿La ganas? ¡Que bueno soy! ¡Me cago en Dios! Como se nota el teclado Y yo ganando un franco en el partido de ranked ¡Estoy buenísimo! Bueno Bueno, son puntos Estoy feliz Y si gano más todavía Se me quita el tilteo ¿Otra? Buah, vale Debería haber hecho triple Tenía bus para ello Pero si me frena ahora No tengo ya No tengo ya Está bien Yo tengo 30 atrás ¿Tengo cositas? Eres... ufff No puedo meter Nooo Nada, es que el Exotic es... Malo o no, lo siguiente Tío ¿Estoy? Venga, flex Te dejo ¿Para qué me ha de dado? Creo que bastante humildón, eh Joder voy a empujarle Y no me muevo Y no me muevo, tío Bueno, pues llévatela, bro Sí A vuestro gusto, ¿qué va a pasar? Y va, todos no tienen Y yo tampoco, la verdad Venga, tú Te sale Venga, tú Qué buena Cuidado, manito Las tres y media Voy a cambiarme Es que has dicho Es que ahora es Las tres y media Voy a cambiarme de coche Si Nada, canción Joder ¿Vas? Si Va a tirarse otra vez, ¿no? Nada, no es This guy... is so... No tengo gusto, en verdad Me engañale, bro Me he engañado, eh Has visto Mira esto Hostias, me viene a petar Me he jugado Estoy contigo Bueno, pues voy a dar Vaya buenito, la verdad Pero es que... No tenía programado ya Están ahí Ay dios mía Están ahí, ¿no? ¿Ves tú? Hostias, sí Me ha robado el boss Me ha robado el boss Ah, no Sí, sí, me lo ha robado Me ha robado Todavía Me he apoyado ni más... ¡Oh, qué paradón! Vale, tengo un problema Es que no tengo gusto Nada, pues... Nada, estaba bien El F no me gusta. No, a ver, te da para atrás. Sigue, 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 sigue. ¿Esto ya? Lo voy a intentar. Va a él. Que se tire. ¡No! Ay, Dios. Mucho tiempo. Porque no tengo nitro. Un saludito. ¿Fue esto el de medio? ¿Lo has cogido? No. No, pero tengo, tengo. Ahora voy a otro Exotic. Es que Exotic no tiene. Yo tampoco. Ya le he dejado ir para el Prime. ¿Así? ¿Qué más? ¿Dios? Si no, al poco yo. Yo no, yo a él. ¡Oh, Dios! ¿Vale? No, no he ido para abajo. No he venido ni de coño. Voy a ir en busca, eh. No, hago más flip. Me sirve. Porque la meto yo. La cosita es que estoy haciendo en este partido de Samuel. No he huyido. No he huyido. No he huyido. Quería peinarla No llegaba sin impulso, manito 4-20, voy a cambiarme de cuenta Bien, eh, me ha gustado Me ha gustado este partido 10 puntitos, eh Campeón de Europa, eh, de Dextra A Clickbait, ¿sabes? Cuidado, eh Me has entendido, eh Has visto por donde iban los tiros, eh Lo has visto, chavacito Adiós Humillando al campeón de Europa Otra vez contra él Pero ahora ya no tiene... Exotic, eh ¿La tocas? Sí, la tocas Me voy a tirar otra vez, me sale la polla ¿Puedo meter Pepo? No, está aquí Qué buena Bro Lo he puesto ricaré en el botón No, soy de atrás Creo que está bien Está bien Vale Voy a petarle ¿Qué te gana Mauro y eso por qué? Me ha esquivado Abro Ya voy, pero bueno. No. Voy a petarle. No se fumo, tío. Voy a poner ese rebote, tío. No se ha despegado ni lo mismo. ¿Se la come? ¿Medio? Sí. Nah, tío. Qué mierda. Qué puto letra salvo también venía por detrás. Está muy bien. No venía a empujar, tú. ¿La vano? ¿Para ti? Voy a pepo, tú. La toco, pero vamos, bien de humilde. Se va a pasar. Me voy a venir a empujar, tú. Se ha usado de mi poder así que ahora el nuevo Zeo es. Garrickx. Garrickx, un fan de marvy 8. Me jodería. Tócapa está open. No, tuya, tuya. No llego, no llego. Meto la, meto la. Vale, vale. Vale, yo no. Bro, es que no puedo, no tengo ni... No, no, no. ¿Para ti? No, está ahí. Voy atrás. Llegas, creo. Si no, llevo yo. Si, si. ¿Veo? Nah, está ahí. Bro, subo pin, tío. Mete un puñetazo. ¿Pero el gol? No, pilla bien. Que más estoy lo de... Madrego. Tengo dos de boost. Joder, tú. Está bien. Tengo dos de boost. ¿Ya está? No, por boost. Tengo dos de boost. ¿Ya está? No, por boost. Tengo dos de boost. Sí. Hoy es un día triste Joder que si es triste, me estoy dilteando muchisimo el día Va afuera tio, que freu ¿Estoy en medio? Hazte el atusino eh Es que tio, tiene nitro de so... Por culo ya Nah, y me quita el nitro en medio Me duelo Me ha empujado el extra Pero ese... Pero no es open, están ahí dos de hecho A ver peto tio Otro vaya tanque, para ti Madre mia Bueno se lo ha parado igual de hecho ¿Te sirve? No se va a parar No se va a comer no Venga Vaya 52 Mi intencion era hacerle fe, la verdad Has hecho bien tu Vaya timing tu ¿Veis? Más posible todo Los dos tienen bull, verdad? Si No me he logrado No, padre Lo tienes Yo no A ver, tengo algo pero no mucho Voy a hacer fake de que voy eh Lo tengo No tiene boost el swapping, tiene muy poco No tiene nitro tio, justo lo he controlao No tengo boost Yo me voy atrás del todo eh Vale, pues buena suerte Tío Vale, tengo cero vid realmente Vale, ¿tú ya? Intento pero tu cero No Voy a hacer ver que vas a petar Pues no se la creía A ver si se la come por casualidad No puedo seguirlo A ver, una Y si espera, o sea Cojo de boost y gola No puedo seguirla, no puedo seguirla No tienes nitro? Si, si tengo yo también Vale, vale Tengo doy otra Ha bloqueado, no se si estiro vibra No se va a ver Buah Esta bien, esta bien Aparece a tiempo Me empuja al otro, tío. Estos retrasado. Se me haga fatal, my god. Me he petado. Me aparece el bus, tú. Oh, my god. Coge el bus y puedes. Me tiene que empujar a él. Ojo, dale respeto. Open, si puedes. Si llegas es open. Oh, vale. Menos mal que en mayo. Menos mal que en mayo. Pues venga. Dos veces me ha ganado al extra. No. 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 No.